Zacarías capítulo 4 Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo, ¿Qué ves? Y respondí, he mirado, y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima. Y sus siete lámparas encima del candelabro, y siete tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él, dos olivos, el uno a la derecha del depósito, y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿Qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿No sabes qué es esto? Y dije, no, señor mío. Entonces respondió, y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Sorbabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Sorbabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de, gracia, gracia a ella. Y una palabra de Jehová a mí, diciendo, las manos de Sorbabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Sorbabel. Estos siete son los ojos de Jehová, que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije, ¿Qué significan estos dos olivos, a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo, y le dije, ¿Qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿No sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, Estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. ¡Gracias!